Muy buenas a ti futuro, en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre tres errores comunes que se cometen a la hora de redactar un tema para posiciones del cuerpo de maestros. Además también estos errores son muy comunes a la hora de realizar trabajos para educación segunda obligatoria, bachillerato e incluso universidad y es acentuar o poner las tildes en determinadas palabras que ya no la lleva. Entonces a ti futuro aquí vamos a ver tres errores comunes en donde se siguen empleando las tildes y ya no hay que hacerlo. Comenzamos. El primer error, aunque no es muy común es cuando utilizamos cifras en nuestros temas o en nuestros trabajos y a la hora de mencionarlas a lo mejor ponemos vamos a imaginar entre dos números, entre dos cifras lo separamos con la conjunción o por ejemplo decimos alguna frase y ponemos 6 o 7 y esa o esa conjunción normalmente se ha acentuado desde la edición del 2010 de la ortografía de la lengua española esa conjunción ya no lleva tilde un segundo error y este es bastante común es cuando le ponemos a la palabra solo o solamente la tilde cuando actúa como adverbio por ejemplo solo llegué tarde 5 minutos en esa palabra al actuar como adverbio antiguamente se le pondría tilde mientras que cuando lo utilizamos como adjetivo nunca se ha empleado tilde para diferenciar ambas palabras por ejemplo vivo solo ahí actuaría como adjetivo y no llevaría tilde ahora actúe como adjetivo o como adverbio no habría que poner tilde por último el gran error con las palabras este, ese y aquel cuando actúan como pronombres antiguamente se acentuaba por ejemplo tengo varios relojes este es el que más me gusta la palabra este iría con tilde porque ahí actúa como pronombre en cambio ya esa tilde es innecesaria y puede llegar a la confusión cuando utilizamos este, ese o aquel como adjetivo por ejemplo esta casa es bonita ese niño es alto o similares por lo que es muy común todavía sobre todo si recurrimos a libros de texto encontrar las tildes en estas tres situaciones debido a que no han sido actualizados o que la persona que lo ha escrito está desinformada sobre estas reglas modificaciones que ya se realizaron por el año 2010 aproximadamente bien Antifuturo esto es todo por hoy recuerda no cometer estos tres errores que pueden ser muy comunes y sobre todo en esos exámenes en donde las faltas de ortografía pueden ser muy importantes así que nada nos vemos en siguientes vídeos Música 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 Música